Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Meraz, soy responsable de distribución en ventas y estrategia para América Latina con PANDO. Y es un placer tener la oportunidad de saludarles en el inicio de este año 2019, poder compartir con ustedes las estrategias que PANDOIR está desarrollando para poder en conjunto llevar un mensaje al mercado de manera adecuada. Tenemos desde el punto de vista de la parte de tecnología, el desarrollo y la presentación de soluciones enfocadas a edificios digitales. Por otro lado también, soluciones que soportarán la estrategia de industria 4.0, así como toda la oferta que tenemos para centros de datos. Eso es muy importante desde el punto de vista de tecnología. Desde el punto de vista de negocios, la prioridad número uno de PANDOIR es poder colaborar en la habilitación de los canales de distribución. Parte fundamental en este proceso es poder trabajar con los equipos de ventas, con los equipos técnicos para poder transmitir toda la nueva tecnología que está en marcha y podamos en conjunto llevar un soporte más adecuado al mercado. Estamos muy contentos porque hemos podido lograr tener todas estas iniciativas estratégicas muy temprano en el año, de manera que estamos listos para ejecutar y llevar esta fuerza de partnership, de power of partnership. Muchas gracias.